El convenio viene a consolidar un trabajo que ya venimos realizando hace cuatro años en relación a las organizaciones que trabajan en el territorio, generalmente en las villas, en las villas de la capital federal, para lograr la recuperación y la reinserción laboral de quienes han padecido alguna adicción, en este caso hablamos particularmente del PACO, pero no exclusivamente. Ahora, ¿cuál es el aporte y la mirada que pone el Ministerio de Trabajo en esta tarea que viene realizando? Es que nosotros creemos y seguimos creyendo que el trabajo es un eje central de las políticas públicas y que el trabajo también es el mecanismo fundamental para la inclusión social y que lo que podemos aportar es darle herramientas a estos jóvenes, herramientas para su formación, para su capacitación, para la adquisición de oficios o de saberes que a su vez sean un puente para la inserción laboral. Es muy notable la respuesta de estos jóvenes a este planteo y a este trabajo que nosotros venimos realizando y por qué no reconocer la importante tarea de quienes son nuestros socios, digamos, en esta tarea que son los juras villeros. Nosotros creemos en la continuidad, en la sistematicidad de la tarea, en la necesidad de que nadie sea dueño de un tema, sino que se pueda trabajar con esta palabra tan usada que es la articulación, pero una articulación que en realidad hace expandir la prestación de los servicios y de la ejecución de los compromisos y no achicar. La verdad que es una cosa bárbara, porque se adapta la dinámica habitual del Ministerio de Trabajo a la complejidad de estos pibes que están en situación de consumo y que quieren salir adelante y a través del trabajo que hacemos en el Hogar de Cristo, centro de recuperación en el cual se busca la inclusión. Tenemos muchos frentes de distintos tipos, mucho trabajo en la línea de la prevención. Tenemos, por ejemplo, en Exploradores Mil Chicos, conducidos por 130 jóvenes que son todos pibes del barrio y, bueno, muchas cosas más. Y después en la línea de la recuperación son también cientos de pibes que están en contacto con nuestro centro barrial y se van acompañando entre ellos y con la gente que también nosotros ponemos para avanzar en su camino de recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias!